Vamos a poner punto final con el mensaje de Benito, hermano, ya eres poblano. Una taquería en Puebla, México, lanzó unos tacos y conchas que dicen están bien ricos en honor a la jirafa Benito que fue rescatada de Chihuahua por maltrato animal. Mire, se trata de estos Benitacos y Beniconchas que los clientes dicen que, bueno, son una delicia. La taquería se ha distinguido por rendir homenaje a personajes poblanos y ahora, mírelo ahí, al reconocido, pues, Benito. Ay, todo lo que tenga que ver con las conchas y los tacos, aunque no sean de Benito, yo me la... Ay, pero bendito sean todos en mi estómago.